¿Qué pasa chavales heridas del mundo? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos un día más a Shingeki no Kyojin, ¿vale? Chicos, estoy subiendo un poco Shingeki, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos un vídeo bastante interesante, ¿vale? Y deciros que mucha gente me ha preguntado durante viendo mis vídeos y tal de Shingeki que cómo hago tanto daño, ¿vale? Cómo consigo meter esas castañas, ¿vale? Que prácticamente revientan a los titanes. Y hoy en este vídeo voy a enseñar cómo la build, ¿vale? Que llevo para hacer ese tremendo daño, ¿vale? Y antes de comenzar, chicos, muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo, los que veis el canal en general, los que os suscribís, si es muy importante suscribiros, chavales. Aquí arriba os dejo la lista de reproducción, ¿vale? De Shingeki para que veáis 70.000 millones de trucos que estamos trayendo. Un juego que la verdad no tiene soporte ninguno y mucho menos en castellano, ¿vale? Así que explico muchísimas cosas súper interesantes que te conviene escuchar y, por tanto, estar suscrito al canal, ¿vale? Así que no seas uno de los locos que no se suscribe, dale abajito. Bueno, tienes por aquí también la marquita de agua. Vamos a enseñar las cositas y let's go. Pues nada, gente, aquí estaríamos, ¿vale? En nuestra base, en el campo de entrenamiento, ¿vale? Que le voy dando alas de libertad a los personajes, ¿vale? Para que suban y tal. Si queréis, eso lo explico en otro capítulo. Y nada, chicos, básicamente vamos a mirar la build, ¿vale? Que uso yo, con la cual me he pasado el modo recuperación de territorio en un modo infernal, ¿vale? Así que yo creo que os puede servir bastante para ir guiando de cómo pegar bastante más fuerte, ¿vale? De cómo hace bastante daño y vamos allá, vamos. Habilidades. Aquí tengo una build de 181 puntos, ¿vale? 181 puntos que, como veis, puedo llegar hasta 223 porque tengo 42 de esas moneditas doradas que se ve en un vídeo explicando qué son, ¿vale? Y cómo conseguirlas. Y nada, chicos, lo que os digo, básicamente iré dejando también imágenes de dónde conseguir cada habilidad, ¿vale? Porque sé que luego me vais a preguntar, pero Summer, ¿dónde encuentras esta habilidad? ¿Quién te la da? Que no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Os dejo imágenes, ¿vale? Del personaje que te la da y así la desbloqueáis vosotros también. Bueno, vamos allá, vamos a ver las habilidades que tengo equipadas y tenemos cortes giratorios. Cortes giratorios, acelera y realiza un poderoso ataque giratorio, ¿vale? Como digo, os dejo en pantalla una imagen del personaje que os lo da, pero bueno, ya os adelanto que algunos sí me lo sé y este, por ejemplo, te lo da Levi. Y el nivel de amistad, como os vuelvo a decir, lo dejaré en imagen, ¿vale? Es solo para que veáis la pil que llevo yo, bueno, también para que veáis las estadísticas, ¿vale? Como veis, tengo una pil relacionada con la fuerza y la habilidad sobre todo, ¿vale? Dambas subidas al 40, luego tenemos destreza y salud también balanceadas al 30, concentración al 20 y liderazgo al 15, ¿vale? Yo sinceramente recomiendo sobre todo mejorar la fuerza, ¿vale? Mejorar también los entrenamientos, ¿vale? Muy importante ir al campo de entrenamiento y hablar con el instructor este que te ponen ahí para que... y hacer entrenamientos con los diferentes personajes para subir estadísticas independientemente de las habilidades que activéis. Por ejemplo, vamos a saltar todo esto un segundo, ¿vale? Mira, mira, aquí por ejemplo tengo más 5 en fuerza que me quita 3 puntos de habilidad, o más bien fuerza que me quita 5 puntos de habilidad, ¿vale? Si vais a entrenar y entonces entrenáis y lleváis el entrenamiento a tope, ese 87 en fuerza que yo tengo va a seguir aumentando, ¿vale? Como estadística base, no como estadística por habilidad, digamos, ¿vale? Espero que quede eso claro. Y nada, chicos, seguimos hacia arriba. Como digo, corte giratorio, pega unas hostias brutales, súper potente, ¿vale? Sirve para matar a mogollón de titanes. Muchas veces, en ocasiones, según la espada que llevéis, y si hay titanes juntos, ¿vale? Es capaz de a uno cortarle el cuello y a otro le cortas un brazo. Para mí es espectacular, una de las mejores habilidades que tenéis que llevar sí o sí. Vale, esta es bastante opcional. A mí me gusta por el simple hecho de que te mueve más rápido, ¿vale? Sprint múltipo. Realiza impulsos sucesivos. Simplemente es la opción que le da... Pegas un impulso en el aire, ¿vale? En mi caso es la X, ¿vale? Porque puedo en Playstation. Y nada, pero esta es muy opcional realmente. A mí me gusta porque me parece versátil a la hora del modo infernal, que los titanes se mueven mucho más rápido y demás son más agresivos. Me parece bastante útil para esquivarlos, ¿vale? Y para moverte por el escenario más ágilmente. Pero como digo, esta es un poco opcional. Podríais sustituirla por otra conjunto de más, por a lo mejor un poco más de fuerza o algo por el estilo, ¿vale? Movimientos aéreos. Aumentar el rango de los saltos aéreos, ¿vale? Simple y llanamente lo mismo. Es saltar con la X y saltar un poco más. No tiene más historia, ¿vale? 5 pH. ¿Hay habilidades mejores? Hay habilidades mejores. A mí me gusta esta personalmente. Lo de siempre. Os voy dejando imágenes, ¿vale? De quién os la da, cómo conseguirlo y todo el rollo. Llegamos a una de las habilidades pilares, ¿vale? De mi build, que es lazos fuertes. Aumenta el poder de ataque al luchar junto a otros soldados. Esto básicamente en el modo de conquista de territorio es el pan de cada día. O sea, tú te tienes que llevar a tres compañeros, ¿vale? Estos tres compañeros irán contigo y conforme más compañeros lleves, solo puedes llevar tres como máximo. A más compañeros lleves, más hostias metes, ¿vale? Así que para mí es súper, súper aconsejada esta. Cuesta 10 pH, que la verdad que es bastante, pero bueno. Yo la considero una de las mejores del juego. Manipulador 1, Manipulador 2 y Manipulador 3. Sí, llevo las tres, los tres niveles, ¿vale? En modo normal solo me podía permitir llevar Manipulador 3 y cualquier habilidad que tuviera tres niveles al 3, ¿vale? En esta ocasión en el modo infierno, ¿qué hago? Intento llevar las tres, ¿vale? ¿Por qué? Hablamos de ellas. Reduce enormemente el tiempo de recarga de acciones de los compañeros, que esto se ve potenciado por el nivel 2 y el nivel 1. ¿Qué significa? Que básicamente, como ya he aconsejado, ¿Cómo pasarse el modo infierno que tenéis que llevar a compañeros titanes? Yo voy a dejar el vídeo por aquí arriba también, ¿sabéis? Para eso de pegarme con el pan y todo el rollo. ¿Qué pasa con esto? Pues es muy sencillo. Entonces, lleváis una fase que os está costando mucho. Lleváis a un equipo de personajes que se puedan transformar en titanes y demás. Y esta habilidad que es lo que hace es que si originalmente usabais, por ejemplo, al titán de Eren, ¿vale? Y tardaba después 180 segundos recuperarse con estas tres habilidades. Lo que hace es que ya no sea 180, ahora sea 100. Y hacedme caso que se nota bastante cuando llegáis muy avanzado en el recorrido de reconquista de territorio, ¿vale? Es importante porque van a salir titanes a mansalva. Y para mí la forma más eficaz es llamar tú a compañeros que puedan transformarse en titanes y así pegarte con ellos. Pues cada titán que tú invoques a lo mejor te puedes quitar 4, 5, 6 de en medio. Y a la larga en batallas decisivas se nota, la verdad. Vale, pasamos por persecución 1, persecución 2, persecución 3. Mismo motivo que el anterior, ¿vale? Llevo las tres para que se potencie el efecto lo máximo posible. Y hablamos de ella. Aumenta enormemente el poder de ataque contra los titanes con menos miembros restantes. Vale, muchos de vosotros veis muchas veces como después de cortarle un brazo o una pierna a un titán, el siguiente corte que hago prácticamente es el doble de daño, 60.000, 80.000 o así. Esto es debido a esta habilidad, ¿vale? Entonces yo llevo las tres para que se potencie, como digo, al tope el nivel. Y así seas, vamos, titanes súper complicados, los titanes que te suelen salir al final o las eliminaciones atroces. Una vez cortas un par de miembros prácticamente quieres una máquina de picar carne, tío. Ya simplemente le vas pegando hachazo y cada vez cuesta menos, cuesta menos. Y os aconsejo que la llevéis, para mí es una prioridad. Porque la verdad que se nota bastante. Chicos, ahorro de gas vale nivel 3. Ya no hace falta leer la información. Simple y llanamente tardas más tiempo en gastar la bombona. Y por consiguiente tienes que pararte menos a cambiar el gas. ¿Opcional? Yo te digo que sí y que no. Me parece una habilidad que tienes que llevarla por fuerza. Y en modo infernal la verdad que el gas se gasta súper rápido. Así que, de hecho, yo con ahorro de gas nivel 3, como que no existiera, prácticamente no la noto. En el modo normal es que me acabo la fase sin gastar una bombona. Pero en modo infernal que el gas y las cuchillas se consumen más rápido, la verdad es que es bastante aconsejable llevar ahorro de gas de nivel 3. Lo mismo pasa con ahorro de cuchillas, ¿vale? Simple y llanamente para no perder tiempo en cambiar. Que ya sabéis que una de las variantes que tiene el juego para determinar el rango de la misión es el tiempo, ¿vale? Así que yo aconsejo que llevéis estas dos habilidades. Aquí, como veis, ya os digo, estadísticas puras y duras, ¿vale? Un poco de todo para balancear a personas. Como veis, el árbol de habilidades de mi personaje es bastante corto. No tiene mucha historia, dado que tengo muchas habilidades que aumentan los stats, ¿vale? No tengo ningún secreto así que digas, wow, esta es súper complicada, ¿vale? Recompensa por eliminación. Recompensa por eliminación, ya hemos hablado de ella en el vídeo de cómo farmear ítems raros, ¿vale? Igual os lo dejaré en la descripción para que vayáis a echar el vistazo. Si no, habéis ido ya cuando os he dejado la lista y os he dejado un montón de trucos. Pero bueno, en fin, recompensa por eliminación. Básicamente consiste en eso, o sea, haces como 10 eliminaciones. Ojo, las eliminaciones tienen que ser con la medallita en oro, ¿no? O sea, te dan como medallas en oro cada vez que eliminas a un titán. Oro, plata o bronce. Tiene que ser 10 medallas en oro, ¿vale? Durante toda la partida. Una vez consigue las 10 medallas en oro, a partir de ahí, al final de la batalla te darán, creo que es 20 ítems más de cada cosa. Si por ejemplo nos iban a dar, yo qué sé, un ítem de nivel 5 y en condiciones normales, pues van a dar 1 o nos van a dar 2, ¿vale? Con esta habilidad, ¿qué hacemos? Que nos den 22, ¿vale? 20 más, 20, 21, por ahí anda la cosa. Ultra recomendada, o sea, esta es la que te hace pegar un salto de calidad dentro del juego. Y como os digo, esta la tenéis en una guía más específica. Por ahí arriba la tendréis, ¿vale? De cómo farmear ítems raros. Y se consigue de la manera que explico ahí en el vídeo. Así que si cualquier cosita, dejadme un comentario, ¿vale? Amistad. Aumenta la cantidad que sube la amistad. Como veis ahí, hay ciertas habilidades que no consumen puntos de habilidad, ¿vale? Entonces, esta es... Si la tienes, no te cuesta nada ponértela. Y es bastante útil para ir farmeando todas las habilidades del juego. Así que yo me la pondría, como siempre os dejo en pantalla, donde conseguís la habilidad, ¿vale? Así que seguimos... Soldado honorable, otra igual, totalmente gratuita, no te consume absolutamente nada. Y aumenta la cantidad que sube tu popularidad, ¿vale? Esto es para las alas de libertad, ¿vale? Te dan más alas de libertad cada vez que terminas una fase. Habilidad de negociación. Proporciona un descuento en las tiendas. Simplemente lo que ponéis, o sea... En fin, ¿vale? Y nada, chicos. Esta sería mi build, ¿vale? La verdad que me ha parecido bastante interesante enseñároslo, ¿vale? Espero que a muchos de vosotros os ayude para poder pasaros el modo infernal, ¿vale? Yo desde luego me lo pasaba así. Y, chicos, recordaros que como veis ahí al lado de Hosan yo tengo ahora mismo 223 pH, ¿vale? Y ya hablaremos de esa moneda de que tengo 42, ¿vale? En un vídeo posteo. Pues nada, chicos, hasta aquí, ¿eh? Si os ha gustado el vídeo, recordad darle un like, ¿vale? Si compartís con vuestros amigos, con el que juegue, con tu tío, con tu padre, con tu hermano, con tu abuelo, ¿vale? Con todo el que juegue, si llegue y no que oye. No os olvidéis de suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Activad la campanita para no perderos nada. Activadla, por favor, ¿vale? Y nada, chicos. Un saludito y hasta la próxima. Bye.